En esta ocasión es el MIT, el famoso MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts de Estados Unidos, que hace un desarrollo con la Universidad de Yao Tong en Shanghái de China. O sea, entre ellos dos hacen algo que es súper necesario en estos momentos. Fíjense, los científicos de China y de Estados Unidos se unen básicamente para inventar un dispositivo de desalinización del agua marina y es un desalinizador que ayudará a desalinizar. Pero bueno, buscan quitarle la sal al agua, hacerla potable básicamente, pero en bajo costo. O sea, la idea es que sea solar y que cueste poquito, o sea, que la gente lo pueda tener. Costaría, según ellos, cuatro dólares. Exactamente, cuatro dólares. Más o menos el sistema ocupa un espacio de un metro cuadrado y según esto sería suficiente para cubrir las necesidades diarias de agua potable de una familia. Qué buena noticia, pero qué buena noticia. Si ahora falta que se haga realidad, la verdad es que me encantan estas noticias donde ves que países de diferentes, que aparte de aquí son contrarios, ¿no? Generalmente o al menos para la política, porque para la ciencia, pues no siempre. Este, donde traen este tipo de avances, ahora me gustaría verlos ya, tenerlos en las tiendas. Ellos dicen, estos científicos, que pues están muy preocupados porque dos tercios del planeta están con poca agua y en cualquier momento, pues se van a quedar sin agua. Entonces, ¿por qué? Porque pues o el agua está contaminada del río o lo que tú quieras. Entonces, esto va a ayudar a que el agua del mar, que es exageradamente abundante, pues podemos utilizarla. El agua como quiera, digo, va y viene, ¿no? Está en esos ciclos infinitos de las lluvias y lo que tú quieras. El agua no desaparece, sino que se cambia de ubicación, ¿no? Empieza el mar a crecer, empieza a haber más, menos agua en otras regiones. O sea, son muchas cosas que están pasando, pero al final de cuentas, una gran población está en riesgo de no tener agua potable. Va a haber mucha agua marina, mucha agua salada, pero esa agua no la podemos tomar y es, como les he contado, carísima para poder limpiarla. ¿Pero qué pasa si no fuera tan cara? Como en este caso, mucha gente podría tener acceso al agua. Bueno, las personas que están a cargo de esta investigación es Evelyn Wang, que es profesora de Ingeniería Mecánica del MIT y coautora del estudio, donde además dice que están usando materiales de bajo costo y básicamente domésticos. Y su contraparte en China es Xiang Yu Li, estudiante de posgrado en esa misma universidad y coautora de la investigación.